Tenés para Diestro, tenés también para Carlos, tenés para Andy, tenés para Fabrizol, tenés para Ariel y tenés para Berlis. ¿Cuáles son esos dos nombres y motivos, por favor? La primera persona, el equipo no tiene motivos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yunet? ¿Qué pasa, Yunet? Yo quiero sentenciar a Fabrizol. Vos querés sentenciar. Ojo, está hablando el capitán, ¿eh? El equipo blanco tengo... Está bien, sos del equipo blanco. Bien, bien. Te cuento, Yunet, Yunet, hubiese sido muy importante que te quedes y participes de la reunión que hizo el equipo blanco. Vos te fuiste, ¿ok? Ellos ya decidieron, ¿está? Dale, vamos. Bueno, la primera persona me duele mucho en el corazón decir que la aprecio mucho, pero el equipo decidió por prácticamente unanimidad y esa persona es Andy. Andy, ganador de la primera temporada. Quiero saber por qué Andy. ¿Por qué fue un anime? Porque creo que... No, no, no. Por el tema de... Él se va a salvar por canto y baile. Él se va a salvar por canto y baile. Estamos diestros, Carlos, Derli, ahora está Ariel. ¿Ustedes le tienen miedo a esta persona? ¿Le tienen miedo por eso? Nunca le nos miran a ellos, papá. Y la otra persona es Fabi Sol. Fabi Sol. Recién apareció en el equipo verde y ya se va a sentencia. Andy sigue diciendo que tienen miedo. ¿Por qué decís que tienen miedo? Porque, decime, ¿a quiénes ellos no sentencian por eso decís que tienen miedo? O existe realmente el complot, ese es capitán o capitán, o le tienen miedo a ellos hoy. No sé. ¿A quién decís que tendrían que sentenciar? No, no, digo, yo no tengo miedo a la sentencia, en serio, ¿verdad? No tengo miedo, voy a mostrar una vez más lo que sé hacer. Pero te digo nomás, estando siempre, o sea, no sé, no... Decí los nombres. A Derli y a Diestro. Por Derli y Diestro. Dicen que tienen miedo, por eso no lo mandan a sentencia. Dicen que tienen miedo, por eso no lo mandan a sentencia.